Amigos bienvenidos una vez más a este su canal Jack Toys Amigos antes de empezar espero que se le hayan pasado muy bien en esta navidad Espero que se le hayan pasado muy bien con sus seres queridos Y estamos a unos cuantos días de terminar el año Así que creo que este va a ser el último video del año de este canal Y va a ser una apertura de Voila Así que puede conseguir unos cuantos más Y vamos a ver que ahora a ver si nos salen figuritas Vamos a empezar amigos con el primero Con el primer Voila Vamos a ver si nos sale alguna figura Ahí estuve checando creo que por ahí viene alguna Se sintió un poco Se sintió un poco Vamos a ver Vamos a ver ustedes amigos Comenten cuantas figuritas ya tienen Cuantos caps Amigos creo que en este no viene nada Aquí está Ya lo vi Es un cap Está hasta el fondo De la bolsita de los cuerquitos Vamos con el siguiente En el siguiente Voila Ya me había espantado Yo pensé que no había salido nada A ver Hasta el momento solamente en la colección de Pokémon No me salió nada Aquí está Es que están muy pequeños Aquí están Están muy pequeños Así que parece que no tienen nada Pero sí Es otro de bolsita de 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 los cerditos Hasta el momento no tengo ni un repetido No sé ustedes si ya tienen algunos repetidos Y cuál es el más El más este Frecuente El que le sale más veces repetidos Vamos a ver Yo recuerdo que el cap de Plantas contra zombies El que le salía más veces Era el de la pelita Amigos este creo que sí lo trae Así Aquí está Aquí está También es un cap Entonces yo sentí Yo sentí que alguien traía Traía un Una figura Me estoy fijando en los lotes Ese es el lote Entonces en estos lotes no traen No traen este Figuras Bien Vamos con el último de Vainilla de los cajetos No se puede conseguir A ver Creo que es en este amigos Donde viene Es Este amigos Así es amigos Este La bolsa es gigante La bolsa es gigante Vean En esta vienen las figuras Vamos a ver el lote Les voy a pasar el lote Para que Si ustedes lo ven Yo este lo compré en un Oxxo La verdad En mis alunos todavía no los encuentro Ahí está Este es el lote amigos Por si Lo encuentran Quiere decir que posiblemente Vaya a tener una figura A ver Chequenlo bien Anótenlo bien amigos Este es el lote Donde sale Donde me salió la primer figura A mi Y vean Que si es gigante La bolsa Está muy bonita Está muy bonita Vamos a empezar Vamos a empezar a abrir Los caps Vamos a empezar a abrirlos Ojalá y no nos vaya a salir repetido Voy a abrir Con unas tijeritas Que tengo aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Amigos Es que la verdad No los tengo ni a la mano No recuerdo Si ya lo tengo Creo que no Creo que no lo tengo Ya no me voy aquí Creo que no Creo que no lo tengo amigos No estoy muy seguro Vamos a A ver el siguiente Vamos a ver el siguiente Vamos a ver Tengo solamente cinco Vean amigos Es repetido Ahora si ya confirmamos Lo tenemos repetido Vaya Ya la otra A lo mejor ya no voy a decir Que no tengo repetidos Porque cada vez que digo eso Salen Salen repetidos Pero bueno Vamos a ver Este ya lo tengo Este fue el primerito Que me salió Amigos Que está pasando Pero bueno Todo se compensa Porque ya nos va a salir Ya tenemos la primer figura Vamos a ver Cuál es Vamos a verlo Desde aquí abajo Con cuidadito Porque les digo Que yo colecciono También lo que son Las envolturas Vamos a ver Y no pasarle A rayar la figura Vamos a ver Cuál es la primer figura Que nos va a salir Esta pegajosita Vean Amigos Vayan que bonitas Están las figuras Amigos Traen creo que una base También Sí porque he visto Fotografías que traen Como una base Y sí Aquí está su base Amigos También en la parte De abajo dice No se alcanza a distinguir Dice Voila Sí Aquí está Bueno no se alcanza a distinguir Aquí No se alcanza a distinguir No Pero bueno Vamos a ponerla Va como sea Me imagino Ahí está Ahí está amigos Es nuestra primer figura Oficialmente Nuestra primer figura Del canal Es este Es este Vean A ver Se llama Matilda Se llama Matilda Yo cuando empecé a jugar Este juego De los Angry Birds Creo que ni siquiera Tenían nombres No recuerdo Este que lo aventaba Un huevo Y explotaba Así que amigos Vean Les recuerdo El lote Es 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 esta bolsa Sí es esta bolsa Amigos Es esta Perdón Esta Es esta Así que Amigos A ver No se ve bien Este es el lote Donde podrían conseguir Una figura De los Angry Birds Si ustedes ya tienen Comentenme Si se están saliendo También repetidos O apenas van Empezando Con las primeras figuras Le voy a admitir Que también El empaque Donde vienen las figuras Están geniales La verdad Me gustó mucho Me gustó mucho Le metieron muchas ganas A lo que son las bolsitas Le metieron muchas ganas Están bonitas Y bueno amigos La figura Ni que decir Está excelente A mi si me gustó Es como Transparente Me atrevió un poco Es como transparente Está desenfocado Se desenfoca mucho Pero bueno amigos Así que Bueno Como les comentaba Este ya es el último video Del año Vamos a tratar De hacer una recopilación De lo que pasamos En promocionales Aquí en México Y vamos a ver Que tal nos sale Este video amigos Así que Espero Y le den like Y comenten Dejenme su comentario Y quiero agradecerles A todos los que Se han suscrito A mi canal También los que Han estado viendo Y si ven mi canal Y no se suscriben Pues ojalá Y se den El tiempo De poder suscribirse Y comentar Porque no De verdad Me serviría De gran ayuda Ya estoy muy cerquita De alcanzar Una meta De los mil seguidores Así que amigos Cuento con su ayuda Para que Podamos lograrlo Y ahora sí que Nos vemos Hasta la próxima Bye amigos